Nunca en la vida yo me imaginé que estudiar diseño gráfico iba a implicar que yo iba a tener que sentarme en un escritorio inmenso y comenzar a hacer maquetas, especificar informaciones de medidas, planos y demás. Después de estudiar más de una carrera en la universidad y estar enfrentando diferentes áreas de conocimiento, tengo que confesar que definitivamente el diseño gráfico no ha sido la excepción y también tiene sus retos. Hola, bienvenido a otro video. Acabamos de llegar, digo acabamos porque... ¡Anna! ¡Hola! Acabamos de llegar y pues hablando de todo este challenge, de la clase, de dibujar y todo eso, quiero aprovechar para mostrarte algo. Una de las cosas que también fue completamente sorpresiva para mí, aparte de tener que dibujar acá, es también los materiales que nosotros necesitamos para dibujar. Mira, me imaginaba que nosotros utilizábamos ciertas cosas, así que yo dejé las mías, pero voy a utilizar las de Anna para darte un pequeño haul de más o menos las cosas que utilizamos todos los días en nuestra clase de dibujo artístico y en las demás materias asociadas con el dibujo. Vamos a comenzar con los lápices. Seguro las personas que dibujan saben esto, pero nada que ver. Yo descubrí que existen lápices distintos. Bueno, yo no lo sabía, perdóname. O sea, yo sí sabía que había lápices, pero no sabía. Sabía, pero no sabía, güey. So, utilizamos lápices distintos. Hay algunos que son para líneas súper claras, otras que son para líneas oscuras o gruesas. Bro, ¿tienes no? No, no, hay forma de grumero. Bueno. Línea gruesa. No hay gruesa y fina. No, porque el grosor y la señora se la da tú cuando le saca punta. ¿Y cómo es clara y oscura? Más, más claro, oscuro. Lo que pasa es que Ana dibuja desde los tres y yo descubrí aquí que tenía que dibujar para esta profesión. Gracias. Los siguientes son sacapuntas. Yo los utilizo de una forma regular. Este en particular, aunque yo lo compré y es de mi uso personal, Ana es la dueña. También utilizamos borras específicas. No sabía que hubiesen múltiples borras y que unas eran para unas cosas y otras eran para otras. Hablando de borras, también tenemos esto, lo que es un Game Changer, pues cuando un dibujo sale de una área en particular o una línea y tú quieres borrar específicamente algo, puedes utilizar cualquiera de esas formas específicas. Lo siguiente es Tapies. Nosotros trabajamos encima de una mesa específica. ¿Cómo se llama? Mesa. No recuerdo el nombre de la mesa. Lo pondré ahí abajo. Cada vez que nosotros vamos a hacer un dibujo, entonces tenemos que pegar... Fijar la hoja. Fijar la hoja, no pegarla. Esto lo utilizamos para cerrar las carpetas. Te muestro la carpeta en un momento. Básicamente, esto hace que las hojas que nosotros adherimos o guardamos en una carpeta, que es donde deben estar los dibujos, las hojas no se salen y los cartabones no se escapen. Y hablando de cartabones, por acá te muestro estos. Utilizamos estos dos. Uno es cartabón y el otro es cuadra. Esto se utiliza para hacer ángulos súper específicos y esto regularmente para nivelarlo de esta manera. Toda una ciencia. Utilizamos estas toallas. Cada vez que vamos a trabajar en una mesa en particular, lo ideal es que se limpie y también cuando hacemos rayas con reglas, limpiar la regla para que entonces no se ensucie el papel. Hojas de tamaños específicos. Esto se llama papel bomb. 11x17. Y son de tamaño 11x17. Los dibujos tienen que estar ahí dentro para que no tome forma el papel. Algo que no andamos con ello, aunque las dos sí las tenemos, son reglas texto. Esa es bien interesante porque se utiliza específicamente para hacer líneas verticales cuando está en una mesa. Ah, ya no falta más nada, ¿no? Sí, el... Ah, y también utilizamos esto que se llama escalímetro. Es básicamente una regla que tiene distintas escalas. Utilizando el mismo material o el mismo instrumento, tú puedes hacer un dibujo que represente en la realidad diferentes tamaños sin la necesidad de utilizar reglas diferentes. Aclarar que hay alguien más loco que yo en el mundo. Si ella pone esto acá, que es lo que utilizamos para cerrarlo, siempre tiene que ser ahí. Hay gente más loca y más psicópata que yo. En vez de tu sombra, tú vas a marcar dónde van a ir las paredes, dónde van a ir las paredes. Y obviamente con un H para que no se mantén la línea. Acabamos de llegar a la clase. Tenemos la asignación de dibujar este bowl con tres naranjas dentro. Y pues aquí está mi verdadero challenge. Lamentablemente yo ni sé dibujar mucho, ni soy muy buena haciéndolo. Así que voy a comenzar a hacerlo. Y pues si algo va demasiado mal, llamaré a Ana para que me ayude, que es la experta de este grupo. Y ya no me ocurre el dia a ti mismo. Y ya, Como yo no soy muy buena dibujando, lo primero que yo hago es hacer una línea o hacer con las regla líneas que más o menos representan la estructura de lo que yo voy a dibujar y pues a partir de ellas comienzo a darle forma a todo el diseño. Así van a quedando el diseño, vamos a buscarlo un poco, viniendo con una experta. Venga, ven acá. Me siento que está demasiado alto y lo vas a poner. Esto es lo máximo que he podido lograr. Y eso es lo que yo puedo lograr. No me voy a volver loca y ya voy a comenzar a sombrear. No me voy a volver. No me voy a volver. Jesús. What? No. 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 Yo quisiera saber qué es lo que salgo a la web tomando con ese muchacho. Geld ella una a la otra. Y que ir con la profesiona. Máximo que he logrado Miren lo perfecto que está a este lado Lo inusual que se ve este Mi mayor debilidad está aquí Una vez más, este es el dibujo que supongo que tenemos que hacer Esto es lo que yo logré Eso va a ser absolutamente todo por el video de abril Hablo bajito porque toda la clase está trabajando Como has podido observar, es un challenge Definitivamente es un aspecto de la carrera Que no aún sabía que iba a tener que lidiar con él No lo manejo tampoco Pero poco a poco se vuelve uno humanista Muchas gracias por ver este video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!